damos ya la bienvenida en el plató de córdoba tv a mar de los ríos mar muy buenas tardes bienvenida y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por poner la guinda esta semana en córdoba tv verdad un privilegio tenerte aquí un placer estar en córdoba y contigo muchísimas gracias por el paisaje interior de nuestras almas parafraseando la cita de carmen de burgos que precede al inicio de este viaje en la última novela de mar de los ríos por esos pasadizos transitan la voz y el universo literario de nuestra autora mar de los ríos que como la masa de agua salada que le da nombre avanza sobre la tierra en concreto sobre ese desértico paisaje maravilloso y en la medida que camina va trazando su proyecto vital al que se encadena indivisiblemente el creativo mar de los ríos porque son estos cursos fluviales en forma de vivencias y lecturas los que enriquecen cada historia cada confidencia con la fuerza y la agilidad del agua en su discurso llega a nuestra dársena y lo hace con tren de lejanías más yo en primer lugar te quiero de verdad felicitar dar la enhorabuena por la excelente acogida que ha tenido esta obra este trabajo tuyo y además por esos fans que ciertamente son toda una legión esas flores del desierto que tantísimo te apoyan y a las que por cierto tanto mimo les das tanto cuidas pues sí la verdad es que el tren de lejanía no ha llevado a muchos sitios físicos no haya muchos sitios digamos de mucho así no uno de ellos flores del desierto sea cuando recibe el cariño del público la emoción del público y esto además se convierte en una amistad se convierte en un lazo yo creo que hay un privilegio al que no todo el mundo está lo tiene al alcance no en este sentido tren de lejanía está resultando un vehículo maravilloso hablaremos también de esa comunicación tan necesaria con el lector potencial con el que ya se ha rendido a esta este corpus literario a esta obra concretamente y de también esa mano tendida por tu parte que ofreces en tu página web pues pdf es con fragmentos con textos para que podamos seguir pues conociendo no profundizando en ese en ese universo en ese cosmos que está conformando que ha ido haciendo a lo largo de los años mar de los ríos bueno yo creo que las nuevas tecnologías nos dan esa oportunidad de conectar con el lector en la literatura es una actividad muy solitaria y cuando uno va a presentar un libro te encuentras la mayoría de las veces que casi nadie el que hay en la sala ha leído tu obra no de manera que si internet nos da la posibilidad de establecer una emoción una relación que se han subido en tu alfombra mágica que han disfrutado del viaje y así te lo manifiesta pues yo creo que una posibilidad maravillosa que a mí me reporta mucha satisfacción y que no desde luego no estoy dispuesta a desaprovechar maría del mar de los ríos porras martes pregunto sigue siendo como tú misma escribes en tu página web una bufanda esta demasiado larga sí demasiado larga y yo creo que la madurez es una de las facetas en las que una se da cuenta que ha alcanzado cierta edad y cierta y cierta madurez es que se quita de un poco las hojas podridas y lo que el lastre que lleva para mí también mi nombre es demasiado largo y me quedé con el centro que también es muy poético efectivamente sí que sí que lo es está cargado de significancia de simbología entre papel vegetal y tinta china la de tu profesión desde hace ya muchísimos años como arquitecta técnica permanecía invisible esta mezcla entre alicia en el país de las maravillas el sombrerero loco yo de mujercitas algo de peter pan tú misma ya se ha hablado de ese viaje permanente en alfombra mágica pues luchando contra los dragones conociendo princesas cuando y por qué bajo qué circunstancias más se produce ese reencuentro con la literatura ya en una edad más adulta y con otra conciencia pues yo desde pequeñita desde los cuatro años que me vistieron de conejo de alicia del país de las maravillas yo pensé que me subieron a aquel escenario y yo pensé que no me quería bajar nunca lo que pasa que las circunstancias de la vida fueron llevando a otros derroteros los años 80 era una época muy buena para estudiar carreras de ciencia desde el punto de vista que tenía mucha salida estaban casi en la puerta de la universidad esperándote para darte trabajo y así lo estimas dentro de una economía precaria como era la de mi casa donde te decían dónde te vas yo quería ser actriz básicamente pero mi padre me decía dónde te vas tú a madrid sola no tuve la rojo por ejemplo de antonio banderas que podría ser contemporáneo mío coger mil pesetas metértela en el bolsillo y a la aventura no fue mucho más racional y hice una carrera técnica lo que pasa que yo tenía una parte muy creativa que quería que quería sacar adelante quería sacarle brillo y de hecho en la madurez cuando uno ya ha construido una un tren digamos de estabilidad pues quiere darle pabulo a la imaginación que el drogo ha enriquecido muchísimo mi vida y creo que he contribuido también a enriquecer el entorno bueno a la sociedad hacer una aportación creativa e intelectual pues que bueno uno tiene que encontrar el tema o digamos el sentido de hacia dónde quiere aportar esa esa parte creativa y paradójicamente este pues sumergirse en otras fantasías en otros mundos en estas poéticas de la ficción también tiene su precio su peaje y sobre todo una persona como a ti a la que no le gustan las etiquetas la vacuidad el divismo los intereses creados la gente que no practica cuando es preferible el silencio como sobrevive la sensibilidad del artista de un artista como tú en un entorno donde tales bondades en alguna medida están siempre o casi siempre presentes porque el círculo de la literatura también lo lleva aparejado no yo llevo fatal el tema del tema artístico desde que lo descubrí desde que voy a presentaciones desde que descubrí el tema artístico de la profesión digamos entre comillas llevo fatal el tema de los egos llevo fatal porque cuando acude a presentaciones o para una galería de arte parece que el único objetivo es hacer un listado de los premios que ha ganado este señor o esta señora y no nos se preocupa el propio artista de emocionar o de enganchar hacia hacia que se supone que el objetivo del arte no encontrar un puente mágico donde todos cabemos donde no existen las etiquetas las edades y donde sonreímos todos desde el alma no entonces yo llevo fatal lo de los egos como lo hago pues hago mucho pilates hago ejercicio físico y esto me sirve para 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 hacer acopio de serenidad y de no perder el objetivo que es mi propia emoción mi propio divertimiento en el proceso creativo y ser capaz de proyectarlo a través de luego de los ojos de la gente me interesa mucho la conexión visual con con quien se ha subido en mi alfombra y ha disfrutado citas a los lectores futuros a conocerte entre tus páginas y es que en tus voces en tus personajes se esconde una o las muchas aristas de mar por ejemplo sin ir más lejos esa arquitecta técnica almeriense para más señas llamada blanca que se reencuentra con su historia personal y también pues con la propia de andalucía en tres etapas diferentes es necesario como decías mirar atrás para tomar impulso y por otro lado te pregunto si es posible liberarse del propio yo de uno mismo o si de alguna manera siempre hay trazos que uno va dejando a lo largo de esas páginas es posible liberarse del propio yo hay que hacer un esfuerzo pero ya depende mucho del autor a mí no me interesa hablar de mí con nombre apellido fecha de inicio y de final es decir a mí me interesa muchísimo el disfraz yo estoy presente en toda mi obra pero que una de pequeñita me vistieron de conejo con cuatro años y me seguir disfrazando durante muchos años más a mí me encanta el disfraz eso no significa que la que va dentro del disfraz soy yo y los mis protagonistas hombres mujeres niños perros y gatos llevan partes mías porque digamos que uno se nutre de quién es de lo que ve de lo que le gusta de lo que no le gusta y de dónde de dónde ha ido de lo que ha escuchado y sobre todo de lo que ha leído los que somos escritores detrás de un escritor tiene que haber un gran lector no todo eso se mete dentro de la termomis que cada uno lleva dentro y saca y saca guisos no por decirlo de alguna manera o femenina no bueno pues dentro de mi obra hay hay mucha parte de mí no pero pero siempre muy disfrazada no me interesa hablar de mí con nombre y apellido y con algo genealógico siempre está ahí la carcasa alguna vez lo has definido así sí 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 la carcasa por ejemplo de lena de tren de lejanías tiene cosas mías además me es muy recurrente relación reacciones femeninas que están muy a mano pero bueno que son en definitiva el germen de toda mujer de bien no de cómo se reaccionamos ante el amor que significa para nosotras el amor que está dispuesta a hacer no esto que es tan femenino tan ancestral y que tantos problemas nos ha llevado no por ejemplo alabas de lena de ena también almeriense también oriunda de tu tierra en lo que consideras entre lejanías una mixtura de viaje físico y viaje mental una travesía pues determinante que comienza nos dice en a el yo narrativo huyendo del desierto saliendo de almería consciente del abismo que se abren ante ella no de hecho en las primeras líneas dice no sé si directamente tirarme del tren en marcha o seguir adelante a ver qué me sucede cómo te embarcas tú en este apasionante viaje bueno pues este viaje resulta que está digamos ambientado en la almería de hace justamente un siglo donde bueno como todas sabemos y si las que no lo saben sobre todas nuevas generaciones pues también es un testimonio para que sepan de dónde venimos de no hace tanto donde las mujeres el tiempo de las mujeres era un tiempo de espera la mujer virtuosa tenía que esperar sobre todo cuando ya estaba casada que las circunstancias y sobre todo su marido decidiera cuál era el siguiente paso que hay que dar en la vida en ha llevado años esperando a un marido supuestamente dentro de una relación feliz que ha tenido que marcharse a múnich porque es alemán pues a través de la muerte de su padre y como cualquier matrimonio que se lleva bien pues queda a la espera de su vuelta para continuar su vida lo que pasa que como en algunas relaciones o digamos desde la madurez de del amor no todo es oro lo que reluce y ella decide por una serie de circunstancias hacerse con la llave de su vida en definitiva salir el encuentro de la verdad que no siempre el camino más más gratificante pero sin embargo el cimiento de puesto de una autenticidad personal ella entre pues esa ignorancia feliz y los peligros de la inquietud del conocimiento elige lo segundo no estaba buscando felicidad directamente sino serenidad y de hecho creo que hay un momento en el que ella misma lo evoca no lo leemos en tránsito perdón dice cerrar los ojos pues y ser absorbida por la paz no esto lo escribes tú misma lo escribe un yo lírico por supuesto de mar de los ríos pero creo que se está filtrando no ese mismo sentimiento que ha caracterizado a la creación la configuración del personaje de elena si elena lleva dos años esperando a esa persona de la que pensaba que estaba enamorada y que tenía un proyecto de vida en común la hacemos sobrina segunda de carmen de burgos que es un personaje muy representativo un referente un referente del siglo finales del siglo 19 principalmente por cierto muy desconocido para el mundo actual injustamente desconocido y reivindica también entonces a través de tren de lejanía reivindicamos la fortaleza la fortaleza femenina desde la perspectiva de la mujer lo que significa ser mujer que sigue reportando el doble de esfuerzo para conseguir un reconocimiento social y un reconocimiento personal y a través de esta tía que le da una serie de pautas pues elena decide emprender un viaje pues hacia la serenidad elena que se va a ir liberando progresivamente de esos corsés de ese conservadurismo de la sociedad de su tiempo sobre todo con respecto al ámbito femenino si porta en su equipaje tres títulos muy significativos en madame bovary alicia del país de las maravillas y la regenta hablamos en nada menos que de ma bovary de alicia bueno alicia lido de su trasfunto real y ana ojores tres mujeres que ansiaban de esa realidad al otro lado del espejo no pensamos que elena por ejemplo pudiera cargar en su en su maleta con la odisea por cuanto ella decide no hacer lo que penélope ella se cansa de esperar y sale al encuentro de la vida si lleva estos tres referentes que son mujeres construidas en el siglo 19 pero que apuntan manera del siglo 20 son tres heroínas para ella importantes tres compañeras de viaje y con ello también ponemos sobre la mesa la importancia de la lectura para aquellos que lo practicamos no la importancia de utilizarlo como motor muchas veces a lo mejor mucho más que la gente que te rodea o la realidad que te rodea a veces se tienen amigos de más de 200 años que te resultan mucho más cálidos que las personas que tenemos pues en nuestro día a día no irá soltando lastre algo que en todo momento comparte con el lector y es que de verdad que que consigues que se cree ese esa cercanía no es casi hablar en bajito nos habla este yo narrativo en primera persona en presente acompañamos podemos escuchar no incluso ese ese traqueteo del tren no esa marcha ese camino has buscado no esa complicidad esa llaneza en un lenguaje por otra parte además también pues ágil accesible pero que no pierde la la poeticidad siempre es complicado mar porque la literatura es un proceso que tiene también mucho de de artificio estamos ante arte pero que no pierde en este caso esa frescura bueno yo entiendo y practico mucho el cuidado del estilo yo creo que todas las historias están contadas todos los temas están tocados en la historia de la literatura y si algo podemos aportar los escritores de nueva hornada sería en la manera de contar yo esto lo cuido mucho lo trabajo mucho y lo pienso mucho antes de arrancar la historia podemos hacer un esquema de qué queremos hablar cómo lo queremos hablar y establecer una serie de pautas pero luego muy interesante detenerse en la manera de contar yo creo que en este sentido sí que ha acertado en elegir el siempre el estilo narrativo desde la cabeza de ena no hay una narración omnisciente todo lo que elena no no sea capaz de descubrir el lector tampoco va a ser capaz de descubrir o sin embargo dejamos como en los cuentos de hadas muchos silencios que a mí me parecen muy interesantes el valor de lo no contado y esto hace ha tenido el efecto de que el lector se sube rápidamente con elena al tren y va sufriendo lo que ella va sufriendo y va reportando la emoción y la construcción personal que ella van va cogiendo por el camino por una serie de personajes históricos también me parece muy interesante sacar a la palestra la contemporaneidad de un momento histórico que nos hace también como hadas y duendes salir al camino de de elena y aportar una pieza más del puzle que ya va construyendo por eso atravesamos igualmente esas distintas etapas pasamos de un mar de dudas verdad a ese mar de certezas incluso de lágrimas no con momentos tremendamente emotivos nos sumamos a este viaje lo hacemos con ella como bien dices y en paralelo a ese crecimiento personal a esa suerte de introspección que evidentemente en la figura del viaje no podía encontrar y en ese tono también de diario en la mejor forma el mejor cauce capítulo a capítulo también aquí vemos el dinamismo en capítulos breves que van marcando los diferentes pasos las diferentes paradas de este periplo pero como decíamos la importancia no de estar muy cerca muy cerca del lector y que esto conviva este viaje más íntimo con todo lo que ve y todo lo que visita no aquí a mar la escritora desde fuera le ha le ha costado no ha conseguido pero le ha costado pues no incorporar todo el conocimiento que tiene porque vemos que elena que lo mira todo con ojos nuevos sí que es verdad que sabe mucho por ejemplo de arquitectura en particular y de arte en general no bueno para que una mujer de esa época y de cualquier época pudiera hacer un viaje en busca de un marido perdido por otra parte algo hace un siglo relativamente habitual todos podemos escarbarse preguntamos a nuestra abuela aquellos de los hombres que se fueron a por tabaco y en la época donde no había teléfono pues podía ser perfectamente factible que una mujer tuviera que tirar del carro de su vida económica y afectiva con lo difícil que era entonces no pues llegamos a la conclusión de que de que este este trayecto en esta mujer tenía que tenemos que hacer la culta y teníamos que hacer la rica para que una mujer dejara a dos hijos aparcados en doble fila con la serenidad suficiente para subirla a un tren y atravesar europa una mujer formada que en tres meses es capaz de hacer un análisis rápido le damos conocimiento de idiomas también y le damos la capacidad intelectual media alta o para hacer un análisis no solamente de su situación personal sino de la europa que se encuentra en el verano de 1914 donde hay un viaje muy marcado diferente en el de y con respecto al de ida con respecto al devuelta no una europa próspera ágil armoniosa incluso maravillosa como resultado arquitectónico de la belle pop y dejar sobre la mesa pues también que hay muchos paralelismos con la época actual donde nada hacía presagiar la que se iba a liar la que se lió en un estallido como fue el estallido de la primera guerra mundial que coincide con el viaje de elena y que y que da miedo pensar cuánto nos parecemos no después de haber pasado un siglo como como no han cambiado ciertas cosas básicas como por ejemplo el gran tamaño del ego del poder no como como serán siete pasos hacia adelante la humanidad y de pronto serán 15 para atrás porque alguien ha pensado que le parece oportuno invadir el territorio de al lado porque ahora nos llamamos no sé que ya nos tendríamos que llamar no sé cuánto no se construyen 40 años de cultura como era el caso de esta europa de 1914 donde llevaban 40 años sin ningún sin ninguna guerra en territorio europeo y de pronto se quita el naip de abajo y volvemos a caer todos de cabeza y volvemos a empezar efectivamente en el telón de fondo pues esa multiplicidad de estímulos esas diferentes muestras en las diferentes disciplinas de crecimiento de belleza de grandeza que se iba a ver trágicamente no interrumpidas y como esa europa de entreguerra pues bien nos puedes hablando las distancias recordar al momento inmediato el presente mar desde el pasado se nos siguen enviando lecciones no y es necesario utilizar instrumentos como por ejemplo el de la novela histórica para traerlos aquí eso sí como lo has hecho tú en este caso en tren de lejanías con todo el rigor del mundo algo que por desgracia no siempre nos encontramos a mí me gusta trabajar pinceladas históricas para para que bueno luego el que quiera encontrar el momento histórico con con personajes con fechas con con cuestiones reales de principio a fin pueda buscarla yo me gustan las pinceladas históricas porque creo que que aportan mucho y construyen mucho y eso y no tal lo que lo que tú decías no hacemos un suave masaje para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos algo que me parece muy interesante sobre todo desde la perspectiva femenina no dejar este testamento a las chicas a las nuevas generaciones que me parece que están sufriendo incluso un retroceso en muchas cosas que pensábamos que estaban logradas o que estaban alcanzadas en sociedades como la nuestra donde pensábamos que las sociedades están en un grado de desarrollo óptimo y pienso que a las chicas jóvenes les puede interesar mucho saber de dónde venimos que parece que el mundo cuando tienes 20 años no te interesa nada más que esos 20 años que tú has vivido en fin un mundo de contrastes todo un crisol como como decíamos que se une que avanza pues mientras lo hace también ese desembarco personal de elena que como decimos pues a pesar de su formación a pesar de ser una mujer culta preparada de tener esa valentía de la que ya habló en su momento la periodista maría jesús recio pues se encuentra con el contraste no con el desajuste entre ese mundo del que le hablaba bien de que le hablaba a su apuesto marido y lo que ella se va a encontrar hay un momento en el que dice el mundo al que yo quiero pertenecer y que quiero dejar a mis hijos no y sin embargo siempre está un poco ese desencanto y esa sorpresa entre lo imaginado y lo real a todos los niveles no que va a llevar a elena después de dos meses a ser consciente de que nunca va a regresar al punto primero y a tener incluso la sensación ella lo dice en ese último capítulo de haber mudado la piel como una serpiente claro para emprender este viaje cualquier viaje tienes que tener un espíritu inquieto tienes que tener una gana de transformación tienes que tener espíritu de caminante elena elena lo tiene y a través de este viaje efectivamente mudará esa piel ella se enamora y se casa con 16 años del rol del príncipe azul no del de los cuentos un señor alto rubio con los ojos azules que llega a su playa y que y que le sirve para evolucionar y para construirse y para seguir avanzando en su trayectoria personal lo que pasa que como todo en la vida las cosas que te sirven hace 10 años pues los que tienen capacidad y ganas de seguir siendo fieles a sí mismos necesitan que está girar la brújula también no yo creo que es una de las cosas que queda sobre sobre la mesa con tren de lejanía no la permanente renovación sobre lo que no es válido y lo que no para seguir siendo fieles a nosotros mismos y poder dormir por las noches un viaje que además continúa y de ahí la interrogación de ese último capítulo de mar en la historia esta historia comentas que nace de un revoltillo de caras de las caras de tristeza de esas mujeres pues que que se quedaban se resignaban que sufrían esas horas de angustia nuevamente la literatura no puede resolver no puede cambiar esos guiones de vida esas historias pero sí que es verdad que se convierte en los meandros de la ficción en todo un salvavidas y en un tributo tanto para aquellas adelantadas a su tiempo como la periodista carmen de burgos como para aquellas como dices mujeres anónimas esas miradas que se quedaron soñando por el camino efectivamente yo quería hacer el homenaje a esas mujeres que anónimas que siguen existiendo y que seguirán existiendo donde su vida ha sido sacar adelante a su familia sin ninguna ayuda y el homenaje a la mujer culta que fue capaz de hacer de su desgracia peldaños para para su fortalecimiento personal como el caso de de carmen de burgos que fue una mujer que también se casa a los 16 años con una relación penosa una persona maltratadora y que ella le hacen que se haga cargo del negocio familiar e incluso de la imprenta que tenían en almería ella estudia en secreto en la universidad y se va a examinar a granada con lo que suponía ir a granada a finales del siglo 19 embarazada tiene seis partos y cómo hace de su desgracia pues un revulsivo para su construcción personal en 1901 se marcha a madrid con un tan solo una una hija viva que yo creo que por esto también la maternidad digamos en reducida a la mínima expresión por desgracia de haber morido a cinco hijos pues hace que ella pueda plantearse primero tener la llave de su vida que es la llave económica cuando se hace de una profesión se marcha a madrid se convierte en la primera periodista no solamente a nivel español sino con una serie de connotaciones muy interesantes de descubrir a través de la biografía de carmen de burgos también muy desconocida yo creo que otro gallo no hubiese cantado sobre todas nuestras madres si en sus libros de texto hubiesen dedicado un par de páginas a la vida de carmen de burgos no hubiese dado un chute de autoestima que ya se encargaron de 1939 de enterrarla bien en las capas ocultas de de las personas ilustres que todavía no ha sido desenterrada no y yo creo que tren de lejanías podría contribuir a hermosear la figura de carmen de burgos que tanto se merece mujeres que que necesitan ese homenaje aquí en córdoba no sucede por ejemplo con el personaje de concha lagos no a la cual nos ha costado pues mucho tiempo reconocer su su valía y esa capacidad que tuvo para sobreponerse a todo tipo de adversidades y no son las únicas mujeres españolas que que tú quieres reivindicar también lo haces con autoras que si bien hoy por hoy si son auténticos referentes no lo pasaron nada bien y en su vida pues la tuvieron que pasar se marcharon se despidieron de este mundo sin saber la importancia la repercusión que tendrían ahí tenemos a jane austin algunas de las hermanas bronte la que más la que sobrevivió a todas bueno pues en los últimos años de vida si pudo de alguna manera empezar a paladear un poquito de reconocimiento de respuesta pero evidentemente no como ahora lo hacemos no ellas también tienen un pequeño espacio en esta en esta obra que yo creo que podríamos extrapolar no a figuras como por ejemplo la de anamaría moix no que nos dejaba hace tan poco y a la que todavía se le debe su homenaje yo creo que la perspectiva femenina del mundo de la que venimos a digamos retratayéndonos a través del arte si las mujeres hacen una aportación a la humanidad y al arte yo creo que además muy interesante y que al mundo le hace mucha falta es pasar del del mundo de la competición al de la cooperación las mujeres somos mucho más cooperantes y mucho menos competitiva y por eso nos cuenta tanto trabajo hacernos un hueco con las herramientas con las que uno brilla socialmente o intelectualmente o artísticamente no yo creo que jane austin virginia wall todas ellas eran mujeres que iban en esta línea con mucha valía filantrópica digamos pero claro había que salir a la palestra y competir y vender y y hacerse ese brillo no que a lo mejor no estaban ni siquiera interesadas personalmente no virginia wall lo dice mucho de jane austin y dice que bueno que él es admirable su literatura su trabajo e incluso con la con la indiferencia que parece que a jane austin le le proporciona la admiración del público yo creo que sentirse artista o escritor pasa por el disfrute personal del proceso creativo indiferentemente o independientemente de la repercusión que vaya a tenerlo porque hay que comer todos los días virginia wall decía que ella se pudo dedicar a escribir porque tenía una tía que se cayó de un elefante en la india le dejó una renta vitalicia si no nunca se puede haber pasado tantas horas en la biblioteca esa es la realidad una realidad muy adversa de la cual también es consciente elena el personaje protagonista de tren de lejanías hablábamos antes diana maría mosch ella en su manifiesto personal de 2011 hablaba de bueno pues del declive no de esa hecatombe sobre todo ya lo centraba en estos últimos 30 años y además hacía alusión a uno de los grandes enemigos del mundo precisamente hablabas de competitividad ella hablaba del señor de la calculadora tú en alguna ocasión hablas de de aquellos que con escuadre cartabón pues se reparten en los mapas vamos en esa misma línea y a partir de esas reflexiones en la propia ena se pregunta si realmente pues podemos quejarnos si tenemos autoridad moral para hacerlo por cuanto también somos responsables no del mundo que tenemos y del que dejamos a nuestros hijos no esta reflexión también es muy interesante y nos debe dar que pensar claro nosotros somos producto de donde venimos como nos han educado y de las herramientas que han utilizado nuestros padres en nuestro entorno para construirnos lo que pasa que yo creo que la madurez sirve para eso para quitar la hoja podrida y pensar si nos puede aportar algo a al universo que les rodea yo creo que ese es el proceso también vital que cada uno debe plantearse en la medida que le corresponda no si no hay pregunta no hay aportación posible no a la positividad a la construcción de un mundo mejor y diferente tal cual reconocer que han sabido reconocer los lectores esas personas que han querido estar muy cerca como decíamos al inicio de la entrevista de ti algunos a partir de tren de lejanías otros ya conocían la obra de mar de los ríos y todos coinciden en un cansancio ante el mapa en general de la literatura actual denuncian pues la falta de profundidad el exceso de títulos pues demasiado deudores del web merchandising pero desprovistos de verdadera valía mar tú como lectora y también como escritora con ese doble compromiso eres así de pesimista como se muestran algunos de los lectores actuales yo no soy pesimista unido del pesimismo en todas las facetas de mi vida y yo creo que eso además es un ejercicio diario que hay que practicar el pesimismo no nos lleva es un es un callejón sin salida a partir de ahí uno tiene que utilizar las herramientas que tenga a mano para para que ese positividad ese optimismo te lleve a esa aportación positiva de la que hablábamos antes no yo sobre todo paso siempre en las librerías de la primera estantería y yo creo que es el paso de la madurez como el estorno saltarte la primera y la segunda balda no por nada sino luego la verdad a la vuelta pero lo interesante está al fondo para mí y me gusta descubrir autores clásicos me gusta descubrir ediciones de editoriales pequeñitas que por otra parte la modestia o la o la editorial de digamos de ámbito medio o recién estrenada pues a veces apuestan por nuevos pensadores con la frescura de gente que tiene muchas cosas que decir y de estilos muy interesantes no independientemente de que luego haya gente muy válida como ejemplo el último descubrimiento que he hecho del último premio nadal no me parece interesantísimo lo que lo que cuenta esta mujer en la novela no bueno pues yo creo que hay que tener la mente abierta y nutrirse y quitarse la etiqueta y descubrir y darle la vuelta a la a los libros por delante por detrás y utilizar todas las herramientas que nos da la sociedad actual para para nutrirnos de pensamiento de hace 200 años o de antes de ayer una apuesta desde luego que lleva a la práctica almuzara este libro está editado en arco press del grupo almuzara por cierto la editorial pues se ha convertido se convierte en el nuevo sello elegido por la fundación biblioteca de literatura universal para esa búsqueda continuar perpetuar la de la literatura no ya de la última literatura de las nuevas voces de las nuevos talentos sino bueno comienzan con la narrativa de gute no sea todo un peso pesado uno de esos dragones como lo llamaban sabina y fito paez no es importante que siga habiendo editoriales como esta que mantienen ese compromiso es vital que existan yo diría que es vital las grandes las grandes editoriales que pueden ser cinco o seis en todo el planeta ya sabemos que editan grandes títulos grandes nombres y todo una pescadilla que se muere la cola si no eres mediático pues nunca llegará a ellas pero a lo mejor no lo sé ni falta que hace quiero decir lo que hay que apostar es que siga existiendo el arte que sigue existiendo la literatura y que las nuevas voces tengan un canal de difusión no yo pienso que todo el mundo tiene cabida lo que pasa que si es verdad que el mercado y las librerías están muy saturadas te lo dicen los libreros y que no yo creo que se está perdiendo un poco el entendido del libro el enamorado del libro que necesita un tiempo el libro necesita un tiempo cuando el boca a boca es cierto es real como puede pasar un poco con tren de lejanía donde es necesario tirar una piedra y que la onda vayan haciéndose poquito a poco el libro necesita un tiempo en la estantería y necesita un amor de alguien que lo haya leído y que lo y que lo vaya difundiendo no esto es lo que yo un poco siento que con la vida trepidante que llevamos incluida a la literatura todo todo tiene que tener 10.000 ejemplares vendidos a la segunda a segunda semana que llevo un libro en la calle cuando nada nada más lejos de la realidad quien sale con 10.000 ejemplares vendidos son 10.000 ejemplares colocados en la librería pero vendido a mí me cuesta mucho trabajo cuando hacen esos anuncios y por supuesto esencial la alianza entre estas editoriales está puesta y esos escritores que creéis realmente en esa labor más allá de del deleite del entretenimiento por ejemplo aquí haciendo visible pues no ya el colectivo femenino porque esta es una de las otras grandezas que tiene tren de lejanías que que no está en ningún momento intentando realizar ningún manifiesto feminista todo lo contrario no es un manifiesto humano hablamos de todas esas personas que se sienten pues en desigualdad en un panorama injusto y por eso nuestro ave fénix esta elena busca su habitación propia y con vistas al mundo para seguir adelante para decir si yo también existo y yo sí puedo algo que por desgracia muchas personas pues se juegan la vida para hacer personas hombres y mujeres si yo estoy muy contenta porque en este tren se están subiendo muchos hombres le ha encantado acompañar a elena en este viaje y el objetivo del viaje el objetivo es mixto el objetivo es de hombres y de mujeres vivimos en un mundo de un mundo de hombres y mujeres y así lo entiende todo el mundo que pues que vive en este mundo y que y que tiene digamos dos dedos de luz no este es un viaje filantrópico hacia la construcción personal que cada uno que cada uno hace como como puede y con su herramienta de manera que elena pues representa digamos a la filantropía no representa exactamente a las mujeres aunque definitivamente la perspectiva femenina del mundo está ahí a través de los ojos de elena que es igual de interesante que un personaje masculino que llevara la voz que podría ser representado por un hombre el mundo elena se suma ya a esa lista ese inventario de sensibilidades de mujeres valientes aguerridas guerrilleras como ese otro personaje tuyo casandra ese es el seudónimo de esta periodista preocupada por el legado por lo que quedará a sus hijos teniendo en cuenta el panorama presente también podemos hablar de princesas sin nombre también de cuchifrita de de chumandía alguna alicia subterránea nos encontramos por ahí todas estas mujeres que efectivamente trascienden su género su sexo aunque evidentemente pues conecten no concomiten así con la sensibilidad de estas flores del desierto como decíamos en las que también hay muchos hombres que participan y que se suman a este viaje que es a la par intimista y cosmopolita verdad jugamos con la introspección pero la factura visual cinematográfica por ejemplo en tren de lejanías está muy presente si me lo me lo apuntan mucho los lectores y los periodistas de que de que tiene tiene muchas trazas cinematográfica tren de lejanía si hace un viaje también como no me gustan las etiquetas no sé exactamente a dónde correspondería es una novela y a partir de ahí todo cabe pero sí tiene mucho de de libro de viaje y los capítulos como tú bien decía antes coinciden con las paradas de las ciudades y se hace como un retrato a carboncillo de paseos por esas ciudades de principio del siglo 20 que bien se pueden seguir haciendo en la actualidad y que y que yo creo que están resultando muy gratificantes en este sentido clave aquí el cruce entre el trabajo la magia y el destino parafraseando ese poema tuyo dividido en dos partes el hábito de la elegancia con una fascinación de inicio en la que tienes has hablado alguna vez de ello por las fotos antiguas de tu tierra natal de almería de esa polinesia de esa bellísima polinesia desértica algo también complicado no para el autor porque queremos ofrecer y tú aquí de hecho lo haces una mirada que evidentemente es emocionada que ama su tierra pero que no deja de ser objetiva no que quiere presentar las grandezas y también las miserias de la sociedad del momento yo creo que una de las herramientas que utilizamos los escritores la tierra que pisamos sobre todo en nuestros primeros 15 16 años de vida que nos proporciona la emoción de la que tiraremos el resto de nuestros días yo soy una persona en este sentido muy apátrida quiero decir a mí me encanta almería y la utilizo como parte de mi emoción pero yo puedo yo me siento ciudadana del mundo podría haber sido podría haber sentido este amor por cualquier parte del mundo que me llevara me llevara la vida o en la que hubiese visto nacer si es verdad que la gente de almería y tenemos muchos ejemplos estamos al doble de dificultad del resto de sobre todo por ejemplo de españa lo pude comprobar ayer cuando venía en el tren no no es lo mismo hacer el trayecto de almería ante que era en un tren de cuatro horas cuando me subí en el ave dijo guau qué maravilla no bueno pues esto no hace que los almerienses que decidimos subirnos en un tren y irnos a la lejanía pues pues tengamos que buscarnos las herramientas para trascender no estamos en un sitio donde no no hay no nos pilla nada de paso y seguimos arrastrando esta rémora del pasado donde donde fue la última provincia del reino en que el tren llegara en 1895 almería sólo se llegaba en tren o en coche de caballos por caminos polvorientos seguimos manteniendo un poco un poco esa remora del pasado comenzaba tu caminar tu travesía con a través de la hornacina aunque tenemos que decir que alternas el relato la novela también hablaremos de poesía proyectos que van mucho más allá como ese libro cuarto y mitad de pimientos que nos habla de una mar que sigue buscando y sigue buscándose y que quiere comunicarse a través de todos los sentidos hoy más que nunca mar como decía blas de otero pedir la voz y la palabra tolerante colectiva pero que integre lo individual totalmente cuartinita de pimientos ha sido un libro que me ha reportado y me sigue reportando mucha emoción porque es un grupo de cuentos hechos para niños de 5 a 105 años escritos en tres colores y que están inacabados de manera intencionada para que los lectores construyan su final o interpreten su final o dibujen su final de manera que el centro andaluz de las letras me sigue llamando todos los años y seguimos divirtiendo muchísimo sobre todo en los colegios porque interaccionamos de una manera maravillosa sacamos a los niños hacer teatro a hablar a leer en voz alta algo que se ha perdido y que súper divertido no y en este sentido cuarto y mitad de pimientos pues sigue funcionando fantásticamente bien y además con el digamos con el broche de que todos los beneficios de aquel libro pues siguen seguimos dándoselo a los niños con cáncer de almería que tanta falta tienen sobre todo las familias a veces de un enfermo donde llegar a la capital de un pueblo y no tener donde 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 alojarse pues pues eso hace la asociación argar no tratar de arropar y algodonar a esas madres a esos padres a esos hermanos que sufren a la par que un enfermo y tomando pues tus palabras con tu permiso parafraseando tus versos tus líneas seguimos decodificando el enigma horizontal de la media sonrisa también a través del verso participas en ese josé asenjo homenaje memoria de un encuentro homenajeas también por cierto individualmente la figura de anderson también firmas un relato que se llama la otra sirenita verdad esto nos daría seguro para otra entrevista y mediante relatos como la compilación colectiva almería autores del crimen vemos la ciudad incluso desde su crónica negra sí este relato lo tengo especial cariño porque es un es un asesinato doble que ocurrió en almería en un pueblo en canjaya a principios del año 70 y tiene como particularidad que fue instruido por el por el juez altasar garzú entonces los años 70 no había pruebas de adn y tal y fue un crimen sin resolver yo se lo resuelvo y lo dejo y lo dejo ahí en el aire de que bueno a mí me parece que estos dos cadáveres de dos ancianos que aparecieron muertos y desangrados en un pueblo pues yo creo que obedecía mucho a la al desamor que puede haber en una pareja en un momento dado al desencuentro a la enfermedad de esa mujer de esa bola de preso que lleva que lleva colgada de lo que significa ser madre de pueblo ser en una persona enferma y sin embargo pues pues sonreir hasta el final de sus días no a mí me parecía muy interesante y bueno ahí está para quien quiera leerlo en la página web me gustó mucho colaborar de esta manera en autores del crimen y entre esas distinciones esos reconocimientos recibidos eres finalista del premio de ensayo carmen de burgos sobre mujer igualdad y género con despierta bella durmiente y bueno tenemos que decir ya lo anuncias tú en tu página web pero nos vas a permitir que lo comentemos enhorabuena por ser la finalista del premio de novela fernando lara 2013 precisamente con esa última obra ya en primicia le contabas a tus lectores a tus lectoras cuál iba a ser su título provisional que al final ha sido este verdad casa de ánimas bueno pues si entren de lejanías se daban cita tantos fragmentos y caras del ser y el estar y el componer de mar que nos puede aportar este viaje a ese pueblo de al alpujarra hacia 1770 con ese crisol entre el medievalismo la vanguardia en el pensamiento y todo ello envuelto en ese clima de misterio pues ahora en ese en este punto de 1770 para que una mujer sea libre y pueda hacer su aportación intelectual y social la tenemos que disfrazar de monja y eso es lo que hago la disfrazo de monja y la llevo a un pueblo medieval completamente y hace de el labón entre ese mundo antiguo y ese mundo moderno y no llega también reflexionar sobre sobre los cambios sociales en un momento en concreto sobre lo que para lo que sirve el progreso mezclado con ese pensamiento de brujas de hadas de de magia que tanto se llevaba que bueno que me ha llevado a investigar pues son pueblo de la alpujarra que conozco bien pero donde me tuve que encerrar en el archivo histórico y hermosear la parte la parte que me interesaba yo soy y sigo siendo una una enamorada de los cuentos infantiles me encantan las brujas me encantan la hada y en medio meter pues algo de masaje mental sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos en esa línea pues seguimos trabajando y casa de ánimas pues seguirá siendo un tobogán divertido y intrigante no por el por el que deslizarse a un ritmo yo creo que mediano no me gusta el ritmo rápido y son unas 300 páginas tampoco me gustan los libros de kilo así que seguiremos practicando pues nosotros nos sumamos a ese deseo de que sea un nuevo tobogán que continuemos en esa montaña rusa que podamos seguir reviviendo la experiencia pues la adrenalina y que lo hagamos mar si nos acompañas aquí en córdoba tv no te salves como decía mario benedetti o sigue por tu vereda como escribes tú misma en tu poesía tierra yerma muchísimas gracias mar por haber estado con nosotros de verdad deseamos de corazón que sea la primera de otras muchas ocasiones y por supuesto recomendamos este maravilloso tren de lejanías gracias muchas gracias a vosotros encantada de estar en córdoba gracias